Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Time Princess. Yo soy Cristina y aquí os traigo nuevas fases de cazademonios de la dinastía Tang. Vamos a hacer un poquito de memoria de lo que pasó en fases anteriores. Habíamos descubierto, por un lado, mediante recuerdos, que Xiaozong es un fantasma que ha poseído el cuerpo de otra persona y también habíamos visto el pasado de Leng Xiangwen y habíamos descubierto que surgió de un espíritu, de una cítara milenaria que le regalaron al Huaixie del pasado y él, al tocar el instrumento, en cierta forma, invocó al espíritu de la cítara y se convirtió en Leng Xiangwen. Nosotros no acabábamos de procesar muy bien tanta información, no entendemos muy bien la relación de los personajes, entonces habíamos decidido acercarnos al campamento de Jinghou a ver si así podíamos encontrar más información, más datos. Todo esto dentro del recuerdo, ¿vale? Así que, pues vamos allá. Aquí estamos en la fase 2-7, como podéis ver necesitamos, por un lado, una prenda obligatoria, que es el vestido de tiempos fugaces y en pista de fase tenemos varias prendas de este conjunto. Pues eso, decido que tengo que entrar en la carpa del campamento para así poder investigar. Y para colarme me voy a disfrazar a ver si puedo entrar con el sequito de músicos. Vamos allá, vamos a cambiarnos. Las etiquetas son cálido y adorable. Las marcamos. Por cierto, estáis viendo todavía la interfaz antigua de antes de la actualización. Bueno, me pongo la peluca, el vestido que es obligatorio, los zapatos y de joyas, el collar no me lo he puesto, los pendientes sí, la pulsera y el anillo también y el instrumento. Y luego un gatito que tengáis con esas etiquetas. La mejor reliquia en este caso sería la de Ida, en caso de que no la tengáis, pues podéis ir con la de Gabriel, por ejemplo. Al entrar veo a Huayxie, me acerco a saludarle. Los soldados están burlándose de él y yo trato de defenderle en varias ocasiones. Le dicen que debe de tocar la cítara toda la noche. La cuestión es que están bastante rato metiéndose con él, yo defendiéndole, bla bla bla... Hasta que de repente un soldado entra a gritos informando de lo ocurrido. Resulta que un hombre alto, fuerte y robusto entra en la tienda. Y es nada más y nada menos que Xiaozong. Viene a informar al general Jinghou. Parece que este le tiene mucho aprecio. A todo esto Huayxie ha desaparecido, así que decido salir de la carpa para poder buscarlo. Pero está muy oscuro y sin querer me tropiezo con alguien. Y resulta que me he tropezado con Xiao. Agarro mi talismán mientras le vigilo con la mirada porque no me fío de él, ya que acabo de descubrir que es un siervo de Jinghou. Me pregunto si él también tratara mal a Huayxie. Xiao me pregunta si he visto al maestro de la cítara. Le digo que no conozco a ese tal maestro del que me habla. Pero de repente aparece Huayxie. Se dirige a Xiao con mucha confianza y le pregunta qué hace aquí. Parece que se conocen y que se llevan muy bien. ¿Cómo puede ser esto posible? Se supone que uno es un rehén y el otro un oficial de las tropas de Jinghou. Xiao mira muy preocupado a Huayxie. Xiao parece sincero. Se ponen a hablar. Pero Xiao me mira con cierta desconfianza. Hasta que Huayxie le dice que no se preocupe, que puede confiar en mí. Después de un rato Xiao se va a buscar vino y unas copas para poder brindar. Cuando regresa les pregunto si ya se conocían desde antes. Xiao me cuenta que en el pasado su familia tuvo algunas tierras. Pero cuando llegó la guerra tuvieron que huir. Él tuvo que separarse de sus padres y acabó viviendo en la calle. Por otro lado Huayxie continuó la historia diciéndome que un día estaba jugando en la calle y casi le atropelló un caballo. Pero por suerte apareció Xiao y le salvó. Desde ese día el padre de Huayxie le acogió en su casa y le contrató para que le ayudase a su hijo. Tiempo después Jinghou instigó una rebelión contra el emperador y la familia Xiao estuvo en peligro. Ellos nunca se rindieron pero al final acabaron siendo derrotados. Como Xiao era sirviente de los Xie le capturaron. Pero Jinghou al ver su valentía no pudo matarle. Tras aceptar las condiciones del general decidieron enviar a Huayxie como rehén. Al reencontrarse con él Xiao decidió enviarles una carta en secreto a la familia Xie para informarles de que estaba dispuesto a ser su espía. Después de toda esta información que me acaban de contar Huayxie nos invita a brindar. Dice que ya no sirve de nada hablar de todo el pasado y mucho menos lamentarse. Bebemos toda la noche hasta embriagarnos. Bajo la luz de las estrellas prometemos vernos al día siguiente en el mismo lugar. Y aquí se acabaría esta fase. Bueno pues ya tenemos un poquito más de información. Ya sabemos la relación que tenían Huayxie, el Huayxie del pasado y Xiaozong. Así que vamos a la fase 2-8 ahora a ver cómo continúa esto. Bueno pues en la fase 2-8 como podéis ver necesitamos a Leng Xiangwen a nivel 5. Requisito de ropa no tenemos ninguno. Resulta que he salido del recuerdo. Veo a Leng Xiangwen. Me siento muy cansada. Y ella se ve muy distinta a la Leng Xiangwen del recuerdo. Le pregunto por qué me envió a ese sitio. Y por qué su yo del pasado apareció en ese recuerdo. Pero ella no me responde. Solamente sonríe y me pregunta si ya me encuentro mejor. Me da unas palmaditas en la espalda y me dice que pronto lo entenderé todo. Pero tal vez cuando lo haga me arrepienta de saber tanto. Yo le respondo que quiero saber más. Me dirijo con ella afuera. Y escucho que alguien me llama a lo lejos. Resulta que es Huayxie. Pero es el Huayxie de la actualidad. Recuerdo que en una vida anterior Leng Xiangwen y él, o sea el Huayxie del pasado, fueron íntimos amigos. ¿Cómo se sentirá ahora a ver a este Huayxie? Él me saluda. Y yo no puedo evitar compararle con el de su vida pasada. De repente aparece Xiaozong. Pero está distinto. Y va dando tumbos. Saluda a Huayxie pensando que se trata del Huayxie de la vida pasada. Le dice que la familia Xiao ha sido derrotada. Y que Jinghou ordenó masacrar la ciudad. Pero Huayxie, el de la actualidad, le mira confundido. Y no entiende lo que Xiao le dice. Entonces Xiao adopta una expresión de dolor. Su piel adquiere un tono azulado. Le salen cuernos. Y los ojos se le vuelven rojos. Huayxie se asusta como Xiao estaba poseído por un fantasma. Ahora está infectado por su propia obsesión. Y está a punto de volverse loco. Si eso sucede, acabará convirtiéndose en un monstruo sanguinario. Xiao emite un grito. Y saca una espada en llamas para dirigirla contra mí. Le esquivo rápidamente. Y recito un hechizo de encadenamiento. Porque no quiero hacerle daño. Las cadenas de luz le aprietan. Tras detenerle, veo algo brillante en el aire. Es un fragmento de papel. Con la palabra recuerdo. Aquí entramos de nuevo dentro de un recuerdo. Veo como bandidos han saqueado y quemado todo. La próspera ciudad del pasado se destruye por las llamas. Veo como un anciano protege la ciudad. Seguramente se trate del padre de Huai Xie. El Huai Xie del pasado, ¿vale? En medio del caos, veo como Xiao está arrodillado frente a un muro. La puerta de la ciudad ha sido destruida. Y la familia Xie derrotada. De repente, mi entorno gira y cambia como si el recuerdo estuviese a punto de colapsar. El dueño de este recuerdo es Xiao. De pronto, vuelvo al lugar en el que pasamos la noche anterior bebiendo. Xiao me saluda. Le pregunto por Huai Xie, pero me dice que todavía no ha llegado. Aquí tenemos la decisión de esta fase. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos que venga Huai Xie con Xiao Zong o empezamos directamente el banquete sin él? Bueno, pues en este caso voy a elegir la primera opción. Me fijo en que Xiao tiene los labios azules por el frío. Y es que parece que lleva mucho tiempo esperando. Le digo que tal vez Huai Xie no pueda venir. Pero él me responde que su señor nunca incumple una promesa y que le ha prometido venir. Pero yo me doy cuenta de que estamos ya en la época de después de la rebelión. Y eso significa que Huai Xie no va a poder venir. Ya no puede cumplir su promesa. Decido sacar los tres fragmentos para poder acabar con todo esto. En ese momento Xiao reacciona. Recuerda que la familia Xie fue decapitada en público. Se lleva las manos a la cabeza. Y siente que ha defraudado al señor Xie y a su familia. Le digo que lo que ha pasado no fue culpa suya. Pero no sé muy bien cómo consolarle. Y tampoco sé quién fue el verdadero culpable. Poco a poco Xiao se calma. Me dice que ha recordado que me envió la señorita Wen aquí. Me cuenta que el señor Xie debió sufrir mucho como rehén en el campamento enemigo. Él quiso buscarle tras saber que le habían expulsado de allí. Estaba herido. Pero Huai Xie le obligó a quedarse para seguir luchando por la causa. Al terminar de contarme esto, una lágrima cae. Y yo me apresuro a recolectarla. Después de esto, Xiao me da las gracias. Se despide de mí y veo como su silueta se funde con la luz. Y aquí se acabaría la fase 2-8. Bueno, pues parece que ya tenemos la segunda lágrima. Y Xiao ya ha resuelto su asunto pendiente. Que al fin y al cabo era como dejar de sentirse culpable por la muerte de Huai Xie. Que por cierto, yo me pregunto si nos están diciendo que toda la familia Xie fue ejecutada. Debió de haber algún superviviente. Porque si no ya me explicarás si fueron todos ejecutados. ¿Cómo es que a día de hoy sigue existiendo la familia Xie? No entiendo. Aquí se les ha colado ese pequeño detalle. Pero bueno. A ver. Vamos a ir con otra fase a ver si nos lo terminan de explicar. O a ver qué pasa aquí. Vamos con la fase 2-9. Que como podéis ver, aquí tenemos nuevamente una prenda necesaria. Que es el vestido de sedas crepusculares. Y en pista de fase tenemos varias prendas de este conjunto. Bueno, pues resulta que solucionado el asunto con Xiao Zong. Decidió regresar a la residencia del marqués. Al entrar por la puerta, de repente el tubo de bambú se agita. Las luciérnagas revolotean por el jardín. Pero no se posan en ningún lado. Aparece Chen Xie y me pregunta en qué estoy pensando. Bueno, pues aquí tenemos la decisión. La primera decisión de esta fase. Podemos decirle que quiero encontrar la tercera persona lo antes posible. O podemos decirle que no quiero recoger la tercera lágrima. En este caso voy a elegir la segunda opción. Porque es la mejor. Porque sube voluntad con el personaje de Chen Xie. Le digo que ojalá no necesitase esa tercera lágrima. Porque las dos anteriores eran lágrimas de dolor. Y ahora no sé de quién será la tercera. Pero me preocupa. Y es que yo veo como las luciérnagas siguen revoloteando por el jardín. Por lo que parece que la tercera persona quizá tenga relación con la familia de Chen Xie. Chen Xie trata de animarme. Me dice que haga lo que tenga que hacer. Y que él asumirá las consecuencias conmigo. Además aprovecha para invitarme al cumpleaños de su hermano mayor. Pues venga, vamos a cambiarnos que tenemos que ir de cumple. A ver. Las etiquetas son elegante y formal. Marcamos. Y vamos allá. Bueno, me voy a poner la peluca. Que es esta de aquí. Después el vestido que es obligatorio. Como podéis ver estas son las prendas base del Pokémon. Después me pongo los zapatos también. Y de joyas. Vamos a ver. El collar sería este. Los pendientes. La pulsera. El anillo. Y adorno. No llevo nada. Un gato que tengáis con esas etiquetas. Y la mejor reliquia en este caso sería la de Charlotte. Si no tenéis la de Charlotte. Pues podéis probar con la de Gabriel por ejemplo también. Una vez cambiada, Chen Xie me dice que vaya a su lado. Le pregunto dónde está su hermano y me responde que como hace mucho viento todavía está dentro de la casa y que ya le avisará cuando empiece el banquete. Más tarde aparece ya su hermano y Chen Xie me pide que me siente a su lado. El hermano de Chen Xie también toma asiento y me agradece por haber venido. Noto que un aura demoníaca rodea su cuerpo. Se pone a charlar conmigo. Me comenta que el vino y el té de la casa Ruyi tienen fama de ser excelentes. Le pregunto si nunca ha estado allí. Y le digo que no solamente el vino tiene buena fama, sino que también la música y la regenta son extraordinarios. Él me escucha atentamente. Seguimos charlando un rato hasta que por fin mandan traer la comida. Después aparece Leng Xiangwen y nos dice que como regalo va a tocar para presentar sus respetos ante Huay Xie. Ella empieza a tocar. Por momentos la melodía suena apenada, como si estuviese contándonos sus aflicciones, como si contase una triste historia. Después la melodía cambia y suena como un himno de guerra. Nuevamente vuelve a cambiar y suena melancólica. Cuando termina de tocar se levanta y hace una reverencia. Parece como si estuviese esperando a que Huay Xie le dijese algo, pero él no le dice nada. Así que ella le pregunta qué le ha parecido la melodía. Él se dispone a contestarle, pero de pronto empieza a toser y se ve obligado a retirarse. Ella también se va. Siento que estaba triste, así que decido seguirla. Y aquí tenemos la segunda decisión de esta fase. Tenemos dos opciones. Preguntarle si se encuentra bien o preguntarle si está triste. Bueno, pues en este caso la mejor opción es la segunda también, porque es la que sube voluntad con el personaje de Len Xiangwen. Ella me da las gracias por preocuparme y me responde que solamente está cansada. Pero yo la noto distante y fría. Cuando voy a estirar una mano para ayudarla, veo un fragmento en el aire. Lo agarro y veo que tiene escrita la palabra JUNTOS. Me pregunto si ella será la clave de la tercera lágrima. Y aquí se acabaría la fase. Pues nada, tendremos nuevamente que entrar en recuerdos. A ver si terminamos de entender la relación que tienen Len Xiangwen y Huay Xie con el Huay Xie del pasado. Pero parece que como ella es el espíritu de la cítara, me imagino que en cierta forma se seguirá sintiendo ligada al Huay Xie actual. Entonces me imagino que en las fases siguientes nos explicarán esto. Pero bueno, esto ha sido todo. Me está encantando la historia de este libro. Podéis decirme abajo en los comentarios qué os parece a vosotros. Y por mi parte nada más. Os dejo como siempre en el comentario fijado las opciones que tenéis que elegir. Deciros que tenéis la guía ya de este libro en el blog. Lo voy a dejar en la descripción del vídeo. Y nada más. Suscribiros al canal. Y yo me despido. Hasta la próxima.